¿Qué pasa Roadrunners? Soy Esteban Junior Burinot de Burinot Burinot y hoy os vengo a hablar del inicio de lo que llamo yo la tercera ola del SK en Cataluña. Estaba en el Burinot Burinot, llevaba un tiempo ahí colaborando con Alberto Upseter, con Edu Jaxdred, con el que continuo, y Esteban Senior, mi mentor al cual yo entré en este programa. Alberto Upseter, uno de los mayores coleccionistas de reggae de la época, aquí en nuestra tierra, me habló del Sound System, un canal de ska, reggae y rocksteady clásico en el IRC Hispano. En ese chat conocí a la mitad de la escena de la época, gente fanática de los sonidos jamaicanos. Aquí es con el engranaje de mi vida, se une para unir varios factores muy clave en mi inicio en esta escena que le llamo yo tercera ola del SK en Cataluña, en la que llevaba unos cuantos años yendo a festivales como los Dr. Martins de Balague 98 y 99. Recordemos que le llamo yo la tercera ola del SK en Cataluña, ya que la primera considero yo que la lidera Dr. Calypso es catalá, entre otros grupos. Por ejemplo, la segunda, podríamos decir entre otros grupos, que estarían la Thorpe Brass, Moon Zion, entre muchos otros. Y esta tercera estarían entre otros las tres bandas que yo os nombraré en estos tres episodios de mi vida en el inicio de la tercera ola del SK, que son Lord Kayan de Cucumacastix, para luego llamarse Kinky Cucus, la Mr. Fly Skaban, y por ejemplo los Cabrians. Evidentemente, en esta escena había muchas otras bandas, como por ejemplo los Agronauts, los mismos Soweto, que ya tenían un tiempo ya de vida notable. Pues vamos a centrarnos en los Lord Kayan de Cucumacastix. Os he hablado, que estaba en el liderazgo hispano y ahí conocí a gente de la escena. En mi instituto también había el futuro cantante de los Kinky Cucus, que era el Daniel Rabuñals, que me enseñó el buen coleccionismo del reggae. Y también en Vegas estaban mis primos y sus amigos, con una pequeña escena, y eran muy amigos de los miembros de Cucumacastix. Y aquí es cuando el engranaje encaja. Radio, Canal Sound System, escena, Vegas, instituto. Todos estos factores se encuentran en el Dr. Martins del 2001. Donde los Cucumacastix, con Lord Kayan liderados a la voz, cierran ese festival haciendo una actuación apoteósica de versiones de ska jamaicano. En 2003 por fin sacan su disco Cotonga Tonga, repleto de versiones, excepto un tema Black Station. Me acuerdo cuando este tema Black Station lo publicaron después de muchos directos, pasando los sueños jamaicanos y por fin hacen su tema propio. Así que os dejo con este gran tema. Música 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 Chat y RC Hispano son un sistema donde conozco a mucha gente, como ya comenté. Uno de ellos es el Jaume Cuadrada, que ahora es Mr. Friquesca, guitarra de los Cabrians. Y tras muchos bolos de Scatalites coincidiendo, forjamos una buena amistad. Nos encontramos que en 11 de octubre del 2002 tocan en la sala KGB de Barcelona, en el barrio de Gracia, en la calle Alegra de Dahl. Desde Burdeos tocan los Moonhop y los Cabrians. Al día siguiente nos esperaba un viaje a Madrid, en la sala El Siglo, acompañados de Superagente 86. Banda madrileña, donde en el bajo se encontraba Lord Soborned, bajista de los Refrescos. De Refrescos, sí, de Refrescos, aquí no hay playa. Y futuro bajista de los Granadians del espacio exterior. Como curiosidad añadir que en esa formación de los Cabrians, a la voz principal estaba el Cabretti, gran amigo. Y a la segunda voz se acabó de incorporar Iván Torpedo de los Torpedians, The Sufferers y Mosquito Bite. Fue un viaje plagado de muchas anécdotas, como por ejemplo el autocar se estropeó y el señor Adrián Marín arregló el camión como buen mecánico de camiones que fue. También no desaproveché la oportunidad de entrevistar a los Cabrians en versión casete durante el viaje de ida hacia Madrid. Así que no me enrollaré más y os dejaré el tema Dragstore Kingdom de los Cabrians, esa maqueta Aires Marítims del 2002, que para mí encarna un poco la esencia de esos primeros años de la escena. Así que Gallufré, ponme Dragstore Kingdom de los Cabrians. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa Roadrunners? Hola, soy Esteban Junior Burinot del Burinot Burinot y hoy concluyo la trilogía de Mi Vida en la tercera ola del SKA en Cataluña. Hoy acabamos con la Mr. Frye Skaban, quizás una de las bandas más técnicas de esta tercera ola escatalítica en Cataluña. Formados a finales de los 90, en 1999 sacan su primer CD maqueta, turno a Jamaica. En el 2002 sacan su musical store Room, ese trabajo colaborando con el cantante de los Intensify, Paul Carter. En esa época marcan la diferencia con el resto de bandas que les acompañan en esa escena. Todo y que sus sonidos se asemejan más a música escas banda, donde yo los incluyo en la segunda ola del SKA en Cataluña. Y como te he dicho ya no hay teneres episodios, en el IRC Hispano, en el chat del Sound System, ahí hice mucha amistad con Kingston, Jeb Jorba, el trombonista de la Mr. Frye Skaban y director del documental RECO The Legacy. Pues para concluir mi tesis, pues podría decir que tuvimos una escena muy fuerte a principios de la década del 2000, que se extendió mundialmente gracias al fenómeno de los Agrolites, pero que yo siempre reivindico esta escena no tan solo en Cataluña, sino que en el resto de península, con los Granadiens, con los Agronauts, Flight 404 y miles de otras bandas como las que os he nombrado en esta trilogía, que gracias al Manolo Gea y Joan Gallufré me han brindado la oportunidad de poder relatarosla. Así que os dejo con You're My Friend de Mr. Frye Skaban desde Igualada, con el trabajo Musical Story Room. If you are my friend, help me your friend, if you are my friend, oh my God. If you are my friend, my brother's your friend, cause a friend is the person who is you with a happy man. Now I know that you are my friend, now I know that you'll be mine. If you are in space, I'll share it with you, and you'll never, you'll never be alone in this frightening world. If you are my friend, if you are my friend, if you are my friend, oh my God. If you are my friend, if you are my friend, cause a friend is the person who can help you without asking why. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!